Soñando, así es como quiero vivir Viajando, viajando en la noche en la oscuridad Tú eres mi escape de la realidad Abuelo, ¿y cómo dice la raza? Tú eres como un sueño Y yo tan solo soy pobre soñada Tú eres como un sueño Y de este sueño nunca quiero despertar No quiero ¿Estamos siendo felices? Ahí sería la ola, raza, aquí hay una ola Lo estamos asportando del medico A todo el vicemundo Lo estamos asportando del medico Tú eres como un sueño Y yo tan solo soy pobre soñada Tú eres como un sueño Y de este sueño nunca quiero despertar Por eso nunca, ya nunca quiero dejar el sueño No importa El mundo deje de rodar ¿Qué pasa? Contigo Yo empiezo a escapar de la realidad Y nunca Ya nunca quiero regresar No quiero nunca ¡Qué pasa! ¿Sabe chiflar la raza de Corregidora? el cebletito y la orla que puede haber más mexicanos y y y y y y y y